Ah 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 Jesús Nombre sobre todo Nombre Cristo Salvaste El mundo por amor A nosotros ¿Cómo puedo Merecer tan tierno Amor? Jesús Eres Dios Barroso Y en tus manos Alfarero Moldéame Ven y haz lo que tú quieras mi Señor Tu Espíritu transforma en lo que soy Y me lleva hacia tu perfección Lléname de tu gracia y verdad Perfeccioname Señor Lléname de tu gracia y verdad Perfeccioname Señor No Cómo no rendirme a ti Si tú me has mostrado tanto favor Que diste a tu único hijo Para que pueda tener vida eterna Perdonado soy Ahora libre soy Perdonado soy Ahora libre soy Tu espíritu transforma lo que soy Y me lleva hacia tu perfección Lléname de tu gracia y verdad Perfeccióname Señor Tu espíritu transforma lo que soy Y me lleva hacia tu perfección Lléname de tu gracia y verdad Perfeccióname Señor Y me lleva hacia tu perfección Y me lleva hacia tu perfección Quiero usted Si te mire